¡Ah, para tu sorpresa! ¡Avanza Sosa! ¡Llega Sosa! ¡Y el segundo! Que pasen los pistaches porque ya... Ya me puse nervioso, Zaguito. Me sube empezar a morder. Y a tirar las cascaritas en una bolsa para luego ya... ...dejarlas en el bote. ¡No me escupitajos! ¡No, no! ¿Qué pasó, Zaguito? ¿De qué estás hablando? ¡No, no sé con las pepitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que se calle Zaguito, por el amor de Dios! ¡Gol! ¡Ahí está la piedra! ¿Qué está diciendo Zaguito, Zaguito? ¡Cualquier cosa, Zaguito! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede, Zaguito! ¡Cállate!